Durante mucho tiempo tuve un sufrimiento secreto, hemorroides. Hubo épocas en las que no me podía subir a la moto. Llegué a poner almohadones sobre el asiento. Un día lo llamo al médico que me atiende, 11 de la noche. Le digo, ya está, operame mañana, sacame estas hemorroides. Por suerte me calmó y me dijo, tomá contractil. Un antes y un después en mi vida. Sin exagerar, ¿eh? Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Elea, adelante con tu vida.